El parte médico emitido por el hospital Ángel C. Padilla sostiene que Héctor Omar Offerman, conocido como Sergio Deniz, mantiene su cuadro grave y con pronóstico reservado. Continúa en asistencia respiratoria mecánica, bajo sedación y analgésicos, con monitoreo multimodal y con sostén hemodinámico farmacológico. En tanto, el subdirector del hospital se refirió a la atención que recibe Sergio Deniz. Él está en asistencia respiratoria mecánica, o sea que está sedado y está inconsciente, digamos. ¿Cuáles son los pronósticos ante un caso de esta característica donde reviste tantos golpes? Bueno, pronóstico vamos a ir dándolo, vamos a ir dando a medida de que el paciente vaya evolucionando clínicamente. ¿Está teniendo algún tipo de asistencia particular, digamos, en una sala única? Está en la terapia intensiva de nuestro hospital, que considero que tiene toda la tecnología para atender estos casos. Si bien es una persona conocida y famosa, recibe la atención como cualquier ciudadano y como cualquier paciente que ingresa a nuestro hospital, con lo mejor que tenemos. Las primeras 48, 72 horas son fundamentales. Seguro, te diría que es el minuto a minuto, hora a hora, así que veremos cómo evoluciona.